Dentro de las erráticas sesiones de las últimas semanas, donde un día parece que superamos resistencias y al siguiente que perforamos soportes, al menos parece que el chart de los títulos de Banco Santander se empieza a aclarar. De hecho, se podría decir que desde comienzos de febrero tenemos el subyacente encajado dentro de un impecable canal alcista, canal cuya parte superior, por definición resistencia, se puso a prueba la semana pasada justo cuando el precio tocaba niveles cercanos a los 6,75€, por donde pasaba la parte superior del actual canal alcista de corto plazo. Lo mismo podríamos decir de su competidor más directo, el BBVA, que hizo lo propio desde la zona de resistencia a los 9,33€, que al mismo tiempo coincidía con el gap bajista el 24 de enero. Dicho esto, no se puede descartar que intente buscar la parte inferior del actual canal ahora en los 6,40€, pero prefiero quedarme con la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes que continúa dibujando desde principios de febrero.